Trae un concepto que me enseñe a amar el prójimo. Me gusta ese mensaje porque la música, especialmente la música en los Estados Unidos entre los negros, la música aquí te enseña a orear a tu propia gente. Y a todos nosotros nos gusta. Oye, nos gusta. Bang, bang, bang. Muérete. Que la que hay mi gente, que onda, que hubo, que más. What's going on, everybody? This is your man, Queez, el CEO, el afroamericano, desde los Estados Unidos, tratando de practicar, aprender y estudiar mi español con los videos que ustedes me recomiendan. Y hoy, ustedes me recomendaron una canción de Vico Si. Hace unos días, hice una reacción a la tiraera entre Tempo y Residente. Y ustedes me dicen que esta canción es una contestación, una respuesta a esa canción. Vico Si hizo una canción que se llama Boquete Pa' Tu Techo. Y se supone que es una contestación a la guerra entre Tempo y Residente. Así que, ustedes saben que tengo que escuchar esta canción. No sé mucho de Vico Si. Sé que es un pionero, pionero, pioneer. ¿Cómo se dice pioneer? Tengo que buscar la palabra. Pero, he's a pioneer of rap in Spanish. Es un pionero de rap en español. Así que, nada, vamos a escuchar esta canción. Y, díganme si ustedes quieren que haga reacciones de la música de Vico Si. Pero, escuchámosla. Antes que nada, aclaro. Me pidieron que hablara, que opinara. Y con todo lo que está pasando, claro que sí. Entiendo que vale la pena. Es más, yo sé que hace falta. O aquí no hay pretensiones de lastimar a ningún individuo. Lo que quiero es llegar al fondo del asunto más serio. La desunión. La insensibilidad. El prejuicio. El desprecio. El quítate tú para ponerme yo. Que lo que hace es proyectar el espíritu de egoísmo que hemos desarrollado. Este es un grito para la nación entera. Porque amar a la patria es mucho más que exaltar la bandera. Amar la patria es amar la gente. Ok, ok. ¿Tú eres de acuerdo? ¡Sí! Mira, tú que me escuchas que es la sin hueso. Quieres más berrinche y yo tiro más pa'l seso. Agua, acúsa de que voy duro a pa'l pecho. Te confronto. Y boquete pa' tu techo. Mira, tú que me escuchas que es la sin hueso. Quieres más berrinche y yo tiro más pa'l seso. Agua, acúsa de que voy duro a pa'l pecho. Te confronto. Y boquete pa' tu techo. Yo que mucha muerte he visto. No le doy peso a lo que diga Oscar López si no lucha como Cristo. Quien revolucionó el planeta sin derramamiento de sangre. Impactando a quienes nunca ni lo han visto. Yo que compongo a lo grande. No le doy peso a lo que diga el reggaetón si lo que dice coge y lambe. Tengo dos hijas que les gusta mucho el baile. Pero una cosa es baile y otra cosa es que se manden. Me preguntaron, Vico, dime, ¿qué tú opinas? Sobre esa controversia que ha llegado hasta la China. Que si residente y tiempo, que si tiempo y residente. Y en mi mente está lo más que importa que es la gente. No soy de bando ni de equipo. Pues para defender a uno tengo que tirarle al otro tipo. Y por tantas tiraderas lo que veo aquí en mi tierra es que el pueblo quiere paz. Pero lo más que pide es guerra. Aplauden sangre y después le echan la culpa al superintendente de la policía que no cumpla. Pautan plomos sin que nadie los interrumpa. Ponen cosas de sicarios y crean mentes de Umpa Loompa. Ponen cosas de sicarios. Crean mentes de Umpa Loompa. Y él está vestido de Umpa Loompa. ¿Qué está pasando aquí? Vico, sí, eres loco. ¡Eres loco! ¡Y me gusta! Pero está hablando de algo serio. No puedes baquear a uno sin tirarle al otro. Entiendo lo que quiere decir con eso. Amor por una patria es más de amor por la bandera. Porque la bandera representa al gobierno y al país y a la gente. Pero más el gobierno. La gente es lo que cuenta. Y si no podemos amarnos entre la gente, el país no tiene significado. No tiene importancia. Me gusta cuando dice, es que el pueblo quiere paz, pero lo más que pide es guerra. La gente siempre quiere ver una pelea. ¿Por qué? La gente siempre quiere ver una pelea, estupideces, un rebuleo. People always want to see a mess. They don't want to see people getting along. No quiere ver a la gente llevándose bien, compartiéndose. La gente quiere ver una pelea, una guerra. ¿Por qué es eso? Seguimos. Que nadie los interrumpa, ponen cosas de sicario y crean mentes chumpa-lumpa. Dame peso, pa' que quiero más peso. Con tantos nenes por ahí explotando sesos. Con tanta nena que no le da pena de aparecer peleando en Facebook y a nadie meten presos. Y antes que critiquen, no olviden que esta flecha no viene de cualquier lindo, viene del cacique. Más pulmones que los naios y más trices, más vices. Y el coro mata, creca, como dice. Mira, porque me gusta que la sin hueso. Eres más berrinche. Es Michael Jackson. Tiene tantos disfraces en el video. Ahora es Michael Jackson. Ahora es Michael Jackson. Ahora es un mexicano, creo. No sé. Pero qué está haciendo en el video. Está hablando de cosas serias. Y está breakdancing en el video. Me gusta porque está haciendo cosas divertidas mientras está hablando de cosas serias. Es lo que hago. Es lo que me gusta hacer. Me gusta hablar de cosas serias, pero hacerme el payaso al mismo tiempo. Es lo que me gusta a mí. No hablo así. ¿Entiende? No hablo así. Así como estoy hablando ahora en el video. No hablo así en la vida real. No hablo así. Pero me gusta. Seguimos. ¿Qué es eso? Agua, agúsa de que voy duro pa'l beso. Te confronto y vos que estés pa' tu techo. Joven rapero, escucha bien que esto es bien cierto. Si no tiras, no se muere el don. No te quedas tuerto. Me acuerdo de los tiempos. Es falo contra Alberto. Y ese mismo año que saqué a aquel que había muerto. Y ese miren, miren guayo lo puso loco. Pues mientras se mataban, yo los orientaba un poco. Unos tiraban, otros sexualizaban. Mientras yo liriqueaba, como siempre, letra huele a coco. Pero mi rima no es solo para el raperos. Son muchos los que traen el espíritu regulero. Como los medios de comunicación que son con pinches. Desde Cobo ya son más de 30 años de bochinche. Ah, esa no es la realidad. Ese clase de estímulo no hace subir la criminalidad. Criminalidad, controversia y entretenimiento no son sinónimos. Trae un concepto que me enseña a amar al prójimo. Trae un concepto que no riegue más la excreta. Que la cosa no está bien y ya la gente ni respeta. Ok, me gusta esta parte. Trae un concepto que me enseña a amar al prójimo. Me gusta ese mensaje. Porque la música, especialmente la música en los Estados Unidos, entre los negros. La música aquí te enseña a orear a tu propia gente. Y a todos nosotros nos gusta. Oye, nos gusta. Bang, bang, bang. Muérete. Entiendo lo que está queriendo decir aquí. Ahora es un samarai. Ahora es un samarai. ¿Qué está haciendo este tipo? Ok, es Vico C, el hombre. Ahora es el no sé qué es esto. Y ahora un samarai. ¡Bando Jackson! ¡Opa, mapa! Ok, me gusta este tipo. El Vico C está haciéndose un... No sé qué está haciendo. Un papelón es lo que es. Pero me gusta. Pero me gusta ese tipo. Se ve que sabe pensar profundamente. Se ve que tiene algo que decir. Y ahora creo que su música quizás tenga algo para mí. Que necesito escuchar. Siempre cantaba así. Como lo está haciendo ahora. Diciendo algo. Él dijo en la canción que hizo una canción que no estaba tan buena para los oídos. Pero no sé qué canción es. El que había muerto creo que dijo. Pero tengo que escuchar esa canción. Entiendo lo que quiere decir con esta canción. La guerra no tiene sentido. Es divertido para nosotros. Pero lo que nosotros queremos es la guerra. No queremos la paz. Queremos una batalla. Queremos una matanza. Pero decimos que queremos la paz. Ok, amigos. Si te oigo. Te escucho. Pero si te gustó este video. Por favor, dame lo que es mío. Mi like. Mis pulgares para arriba. Y si aún no te has suscrito. Por favor, suscríbete a mi canal. Carnal. Pero nada. Gracias por estar aquí. Y espero verte en el próximo video. Adiós.